Bienvenidos a CTC, yo soy Ariel Feliciano y estoy acompañado de Francis Rodríguez para hablarles de las últimas noticias en el mundo del entretenimiento, Francis, ¿de qué vamos a hablar esta semana? Vamos a hablar de mucho Love, Deaths and Robots. Bueno, vamos a comenzar con la primera noticia y se ha hablado durante mucho tiempo, especialmente luego del estreno del Snyder Cut, de que Ben Affleck podría protagonizar una serie sobre Batman, de que él continuaría en ese universo interpretando al cruzado de la capa, pero son rumores. Supuestamente la serie va para HBO Max, todavía no nos han confirmado nada, pero tenemos la esperanza de que sí, de que Affleck siga interpretando a Batman, porque creo que es uno de los mejores Batman que hemos visto en la gran pantalla, por lo menos en lo que se refiere al combate, a lo físico, al mano a mano. La escena de él cuando va a rescatar a su mamá, a la mamá de Clark, que la tiene atrapada a KGB, para mí es una de las mejores escenas de pelea en la que ha participado Batman en la pantalla grande y creo que él puede hacer grandes cosas en esta serie. ¿Qué te parece esta noticia de que podríamos tener oficialmente ya una serie de Batman con Ben Affleck? Hay que tomar este rumor con un granito de sal. Supuestamente la serie sería basada en los juegos de Arkham, que para mí es mi franquicia de videojuegos favorita. Sería excelente ver una serie de Arkham Asylum, por ejemplo, de Arkham City o de Anchor Night, o cualquiera de las cuatro interpretaciones. Veremos si este rumor se convierte en realidad. Sabemos que Ben Affleck va a aparecer en la próxima película de Thrash. Esa sería su cuarta aparición siendo Batman, lo cual sería un récord. Es posible que Warner Brothers quisiera utilizar la gran popularidad que tuvo Justice League, la versión de Zack Snyder, para poder seguir aumentando su clientela en HBO Max. Pero vamos a ver, hay muy pocas informaciones, solamente un rumor de que podría ser una serie de versión limitada. Y también hay que ver, porque cada vez que uno oye un rumor, siempre Affleck está de salida de la franquicia, pero ahora mismo tiene otra película y están hablando de una serie. Habría que ver qué va a pasar. Es lo mismo que le está pasando a Henry Kev, que cada semana hay un rumor diferente acerca de Superman. Exacto. Una de las cosas que también no sabemos es si HBO Max, ya que a eso seguirá existiendo, porque tenemos la adquisición, la supuesta adquisición de Discovery, que va a adquirir Zack Warner y que posiblemente vayan a adicionar estos dos servicios de streaming. Pero yo creo que lo que va a decir sí o no al hecho de que Affleck haga esta serie es su próximo proyecto como productor, como director. Si su próxima película como productor y director es bajo el sello de Warner, eso básicamente es un sí a que él va a seguir trabajando con ellos y que obviamente va a seguir trabajando como Batman. Porque cuando mucha gente estaba especulando quién iba a ser el próximo Batman, todo el mundo dijo, es muy probable que la primera persona que Warner llame es a Ben Affleck, porque ya tienen una relación de trabajo y hasta ahora le ha ido bien. Y así fue. Él fue básicamente la primera opción y es muy probable que si él sigue trabajando con ellos como productor y director, también lo vaya a hacer como actor. Así que vamos a ver qué pasa con esa serie. Y si supuestamente se basa en los videojuegos, como tú dices, sería excelente porque de verdad que son tremendos esos juegos de la serie de Arkham. Siguiendo en el mundo de Batman, también se anunció que viene una serie animada y no solamente viene una serie animada, sino que viene con la coproducción de Bruce Timm, que fue uno de los creadores originales de la serie animada del 92 y uno de los creadores del personaje de Harley Quinn, que hemos visto ya cómo incluso tiene su propia película, viene con Suicide Squad, o sea que es un hombre que conoce este mundo de Batman, que ha incluso creado personajes y le ha agregado, le ha sumado a este universo. ¿Qué te parece esta nueva serie de Batman que viene por ahí? Bueno, este sí fue un rumor que se convirtió en realidad. Por tiempo habíamos escuchado de que se estaba realizando una serie animada de Batman para HBO Max. Se rumoró por un tiempo que era una continuación de la serie original de 1992, como tú dices. Para mí prefiero que sea de esta forma, porque para mí la serie de Batman, la serie original, tuvo su final con Batman Beyond. Tal vez no sea el final que uno esperaba, pero fue el final que nos dieron. Entonces, hacer una continuación de la serie, sabiendo ya cuál es el final que vamos a tener de estos personajes, no me parecía como era necesario. Ahora, como Max Reef está involucrado en el proyecto, J.J. Abrams, el que va a producir por su compañero de producción, Bad Robots, es muy probable que esta versión de Batman sea algo más cercano a lo que vamos a tener en la próxima película de Batman. Y como ni Reef, ni J.J. Abrams tienen la experiencia que tiene Bruce Tinkum de traer a Batman otra vez a una serie animada, por eso me imagino que se han ajustado los tres para hacer esta nueva serie. Claro, ¿no? Y yo personalmente me gustaría que ellos utilicen esta serie como hicieron con la original, y de ahí se crea un universo, porque la serie de 1992 salió luego la serie de Superman, luego salió Justice League, como tú dices, Batman Beyond, y no solamente las series, sino las películas que nos dieron, que salieron de ahí, como el Mass of the Phantom, o el retorno del Joker en Batman Beyond, que para mí son películas que, no solamente películas animales, sino películas en general que son tremendas. Me emociona mucho escuchar las noticias y obviamente que Bruce Tinkum esté ahí involucrado. Bueno, esta semana se estrenó, la semana pasada se estrenó el tráiler de el spin-off de G.I. Joe, Snake Eyes. Obviamente sabemos que Hasbro ha intentado fuertemente posicionar varias franquicias, en especial G.I. Joe, y no ha dado pie con bola, pero este tráiler de Snake Eyes se ve muy bien, por lo menos en cuanto a la acción se refiere. Se ve muy bien. ¿Qué te pareció este nuevo tráiler? Ese será el intento de Paramount, de básicamente hacer lo mismo que hicieron con Transformers, empezar por una historia de origen. A Bumblebee le fue muy bien y lamentablemente no siguieron. Van a reiniciar de nuevo la franquicia, entonces esto da para tener muy pocas esperanzas para cualquier cosa que vayan a hacer con Hasbro y Paramount con sus franquicias. Intentaron hacer un universo de G.I. Joe, las películas del 2009 y del 2013, que ninguna de las dos son buenas. Y ahora van a intentar otra vez con una historia original. Vamos a ver cómo les va. Bueno, yo cuando vi el tráiler no podía evitar pensar en Shang-Chi, que vimos recientemente. Que hubiese sido perfecto sacarla antes, para que no hubieran comparaciones. Aunque son historias totalmente diferentes, pero para el público que no está todo el tiempo como nosotros, viendo películas, series, leyendo cómics, se van a aparecer demasiado. Y como una es de Marvel y la otra es de Paramount, creo que tenga mucha esperanza. Y eso fue solamente el tráiler, que yo no podía evitar pensar en, wow, si ellos lo hubiesen hecho antes o Shang-Chi, no sé cómo se hubiese manejado eso. Pero se parece mucho. Aún así, siento que ellos, como es una historia original o una historia nueva, que no tiene nada que ver con las anteriores, tienen muchas libertades. El actor que eligieron en Goldwyn, que fue el protagonista de Crazy Rich Asian, y la vimos también en la última película de Guy Ritchie en The Gentleman. Hasta ahora las cosas que hemos visto de él lo ha hecho muy bien. No lo hemos visto per se en ese mundo de acción. Porque The Gentleman, aunque es una película, vamos a decir, que tenía un poquito de acción, no al nivel que va a tener esta película de Snake Guy. Pero también, personalmente, yo que conozco el personaje, que he visto, verdad, a G.A. Joe, y he leído los cómics de G.A. Joe, yo nunca he visto a Snake Guy hablando. Y eso es algo que caracteriza al personaje. Y aquí, cuando yo lo escuché hablando, dije, siento como que es algo diferente. Obviamente, obviamente, llegar a un punto en el que se pondrá la máscara, que hará el botón de silencio y todo eso, pero no sé. Eso es como cuando Stallone hizo de George Drex, lo primero que hizo en el trailer de la película, fue que te acercas. Exacto. Porque Stallone, tú no puedes tenerlo. Y eso pasó en su vice de escuela con Will Smith. Hay actores que tú no puedes tenerlo, vamos a decir, bajo una máscara porque, uno, ellos no te van a dejar. Y dos, el público quiere ver a Will Smith, no quiere ver la máscara de Deathstroke o la máscara de... Aún así, Karl Urban hizo su película con su casco, pero Karl Urban no era su vestir de salón. Esperemos que en Mega City 1, la serie de Netflix, ellos de él, él aparezca. Que no creemos que lo desea, pero ojalá que otra vez vuelva a ser ese personaje. Ojalá, ojalá. Porque es una película que merece una secuela, y lamentablemente, como no recibió el apoyo del público, que es el que habla. Fue una película que salió 10 años antes de lo que debía haber salido. Hubiese salido ahora mismo en Netflix. No hubiese sido otra cosa. Pero nadie sabe. Nadie sabe. Puede tomar popularidad nuevamente. Quizás Netflix en algún momento la adquiera de alguna forma y tome popularidad y ellos decidan hacer una secuela porque lo han hecho con otra propiedad, incluyendo Pasión de Gavilanes, pero eso es otra cosa. Enrique Morty lanzó un nuevo tráiler de esta próxima temporada donde pudimos ver un poquito más sobre lo que va a haber. Mucho voltro. Mucho voltro. Mucho, mucho voltro. Me gustó la forma como ellos hacen el llamado y entonces los tubos los halan. El de Jerry y el de la mamá fueron medio extraños. Pero también algo que me llamó mucho la atención de este tráiler fue el hecho de que la muchacha que Morty siempre vive acosando Jessica viaja en una aventura con ellos. ¿Qué va a pasar si al final le van a borrar la mente o si ese es el paso para que ella y Morty finalmente tengan algo, tengan algún tipo de relación porque ella ya sabe por qué Morty es tan extraño y por qué vive desapareciendo? Eso es algo que vamos a tener que esperar para ver, pero me llamó mucho la atención. ¿Qué te pareció el tráiler? Este tráiler tiene muchas cosas. Es igual que la serie. Hay muchas cosas alocadas. Hay muchas, 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 muchos, muchos momentos en los cuales uno no sabe dónde está situado, en qué capítulo, qué historia. Pero el junio no puede llegar. Tú puedes llegar más rápido. Porque se ve en esta temporada en lo que siempre hemos visto en las otras cuatro. No es lo que era total y absoluto. Yo cuando, siempre que veo tráiler o siempre que veo un capítulo de Rick and Morty como, como escritor, como creador, siempre digo, ¿de dónde ellos sacaron eso? ¿Cómo, cómo? Y me han dicho, Tommy, como, ¿de dónde tú sacaste esa idea? Pero siempre que veo Rick and Morty digo, ¿cómo una persona en su cabal? ¿Qué Dan Harmon tiene en su cabeza? Una idea sin estar utilizando algún tipo de alucinógeno. Mira, algo muy, algo, algo, algo muy sencillo. Un, para mí el mejor capítulo de la serie es Pick or Rick. Para tú pensar en ese capítulo, eso, eso es demasiado. Llegar, llegar, llegar a ese extremo es muy, es muy difícil. Pero definitivamente Rick and Morty es una de las mejores series animadas que hemos visto, por lo menos para adultos. Y estamos viviendo, y estamos viviendo una época, estamos viviendo una época dorada de la animación para adultos. Terminamos de ver Invincible, en Netflix está Big Mouse, está Castlevania, está Rick and Morty, aunque se terminó Bob Jack Horseman. Hay muchas, muchas series ahora. Viene Resident Evil. Viene Resident Evil, se estrenó Modo, que todavía no lo esperamos poder ver este fin de semana. Hay muchas, muchas series para adultos y animadas para adultos. The Bad Batch. The Bad Batch no es, no es tanto para, para niños, es un poquito PG-13. En el último capítulo hubo, hubo, hubo muertes y hay tipo de cosas, que esto no es típico de ver en una serie animada. Y más dirigida a niños. Es que hace, hace, vamos a decir que 20 años atrás, lo, lo más cercano a eso era Sober. Lo más, lo más adulto que teníamos eran los Sims. No, y Sober, que, que era un poquito más adulto. Sí, sí, sí. No, siempre, sí, sí, pero bastante para adultos. Bueno, pasando a otra serie de Netflix, viene por ahí una serie con Arnold Schwarzenegger, la primera vez que Schwarzenegger pasa una serie live action, porque él ya ha prestado su voz para otras cosas, pero ya él, como figura, trabajando en una serie live action, iba a hacer una serie de espías, la cual va a ser, este, nada, en Netflix. ¿Qué te parece esto de ver a Schwarzenegger? Una figura como Schwarzenegger, que todavía era uno de los pocos que no había dado el salto a la televisión, luego de que la televisión ya no, no es lo que era, porque durante mucho tiempo en Hollywood, el que iba a televisión era como que lo degradaban, como un bajo. Era el final, era el final de su carrera. Era básicamente el final de su carrera, pero ya la televisión es otra cosa, es otro mundo, y ahora Schwarzenegger pasa a ese mundo de la televisión. ¿Qué te parece esta noticia? Con toda esta cantidad de dinero que están invirtiendo en los servicios de streaming, siempre van a buscar actores de renombre para tenerlos en sus series. Esta serie será de ocho capítulos, todavía no hay nada de lo que será la trama, pero sabemos que Schwarzenegger va a ser el protagonista principal de una serie de espías, donde él y su hija trabajan para la CIA. Mónica Barbaro es la que va a ser de su hija, que va a aparecer ahora en Talk of Maverick, cuando al fin la pandemia nos deje que se estrene. Pero Schwarzenegger, claro que va a aceptar un rol si le llevan un camión lleno de dinero a su puerto de su casa. Claro que va a ser una serie para Netflix, una serie de televisión. Esta sería su primera aparición en una serie de televisión en toda su carrera. Un señor que ya tiene setenta y tantos años. A diferencia de otros, vamos a decir que Bruce Willis y otras que fueron grandes estrellas, comenzaron en la televisión, Tom Selleck, comenzaron en la televisión, hicieron el salto al cine. Y vamos a decir que en el caso de Bruce Willis, nunca volvió a la televisión. Tom Selleck sí lo hemos visto en series más recientes como Blue Bloods. Eso será en cuestión de tiempo. En cuestión de Netflix, en cuestión de tiempo Netflix le parqueará un camioncito. Exacto. Entonces, no sé, no puedo evitar pensar, porque siempre los asocio en Stallone, y en el hecho de que él dijo que no iba a participar en la serie de Rocky, pero que él podría quizás salir en una serie de televisión estricta quizás por él mismo y producida por uno de estos servicios de streaming. En cualquier momento se vería una serie de Rambo. Exacto. Una serie de Rambo viejo, ya después de las cinco. O quizás una serie de los orígenes de Rambo en Vietnam y todo eso, porque conocimos a Rambo ya luego de que había regresado. O sea que vamos a ver qué nos trae esta nueva serie de Selleck. A mí me intriga mucho, principalmente por la premisa de que él es un espía internacional, pero sabemos que ya él es mayor. Quizás es un espía que está al borde del retiro o que comete algún error y su hija que es una gente nueva. Me intriga mucho las posibles cosas que podríamos ver. Suena mucho a una secuela de mentiras verdaderas, pero algo parecido. Puede ser una secuela espiritual. Mira, y hubiese sido súper interesante ponerlo a él y a Jamie Lee Curtis en este proyecto y decir que es una secuela directa de esa película, pero como tú dices, una secuela espiritual. Bueno, esta semana vimos el tráiler de una de las películas más ambiciosas de Marvel en The Eternals. Va a ser obviamente dirigida por la ganadora del Oscar Chloe Zhao y es una película que, como dije, muy ambiciosa y que tiene los ojos de todo el mundo en ella porque no sabemos qué esperar. Incluso vi el tráiler y siento que aún así no sé qué esperar de la película. ¿Qué te pareció este primer tráiler de Eternals? Los Eternals que fueron creados por Jack Kirby, el gran Jack Kirby, que en su... cuando él la creó, la hizo para Marvel, en su versión original fue cancelada y luego de un tiempo volvieron a aparecer los Eternals en diferentes cómics como en Thor y Avengers. Ahora Marvel está sacando una serie, una película de una serie de cómics que fue cancelada por uno de los más grandes creadores de la historia del cómic y esto es ya como un reto personal de Kevin Feige de a ver qué él puede sacar que sea y hacer una franquicia multimillonaria. Ya él no encuentra qué hacer y entonces van a hacer una película de los Eternals. Eso es lo que a mí me parece. Ahora, los personajes son muy interesantes. Los Eternals, vamos a decir que Thanos fue una especie de Eternals aunque él tiene un gen de los Deviants que son los villanos de la película pero fue creado por los Eternals. Vamos a ver qué tipo de película vamos a ver. Tenemos pocos detalles de lo que será el blog. Sabemos quiénes serán los villanos que son los Deviants y sabemos quiénes serán los protagonistas obviamente porque ya los vimos sabíamos el caso Angelina Junis o Mahaya no Marcan Yari también va a estar en la película o sea que vamos a tener un buen elenco pero todavía no sabemos de qué básicamente se tratará la película y también la película debe explicar por qué los Eternals que están en la Tierra desde hace millones y millones y millones de años no han intervenido nunca inclusive ni siquiera cuando borraron a la mitad de la humanidad pero ahora sí deben de intervenir eso es algo que en el trailer hablar un poquito si uno lee entre líneas pero vamos a ver qué tipo de historia nos van a decir claro ellos básicamente dicen que ellos no pueden intervenir o que nunca han intervenido en nada de la Tierra pero como tú dices la llegada de Thanos no era nada de la Tierra era algo en lo que incluso ellos tenían vamos a decir que potestad o influencia en la llegada de Thanos en las afecciones de Thanos pero yo imagino que al inicio de la película vamos a ver porque recuerdo el capítulo de Mónica de Mónica Rainbow en WandaVision donde vemos el blip donde vemos donde estaba todo eso y yo digo ok en Eternals al principio tienen que presentarme qué ellos estaban haciendo cómo les afectó si acaso les afectó el blip y me llamó mucho la atención el comentario que ellos hacen básicamente al final del tráiler de que ya no está Steve ni está Tony Stark quién va a ser el líder de los Avengers y dice uno de que yo y todo el mundo se ríe o sea ellos saben quiénes son los Avengers están al tanto de todo lo que está sucediendo y vamos a ver cómo eso encaja dentro del universo si al final de esta película ellos vamos a decir que van a hacer contacto con el universo principal o qué es lo que ellos van a hacer en general con esos personajes eso me llamó mucho la atención pasando a otra noticia el actor Timothy Shalamet va supuestamente a protagonizar una historia de origen sobre el personaje de Willy Wonka Willy Wonka que ya ha sido interpretado en dos ocasiones en la gran pantalla y vamos a ver ahora pero no se va a tratar de la historia de Charlie porque las dos versiones anteriores era la historia de Charlie y la fábrica de chocolate aunque Willy Wonka era uno de los personajes prominentes pero ahora la historia se va a enfocar en Wonka me imagino que cómo él crea la fábrica su niñez y todo eso qué te parece esta noticia bueno el Brothers va a hacer todo lo que sea para hacer para tener a Timothy a Timothy Shalamet ocupado por ahí viene Doom que se va a entrenar en cine en HBO Max entonces ahora van a hacer esta película de Willy Wonka que va a ser una precuela de un remake de una película original pero ahí vamos será una versión más basada en la película de los 70 de Jim Wilder o será una versión del origen de la película de los 2005 de Johnny Depp todavía no sabemos solamente sabemos que Timothy Shalamet va a estar en la película pero no sabemos ningún tipo de trama que va a tener exacto y que la historia de Charlie como menciono Charlie la fábrica de chocolate hay dos libros son Charlie la fábrica de chocolate y creo que el otro se llama el ascensor de cristal que al final de la película básicamente vemos como Charlie Willy y su abuelo se van en ascensor de cristal y Willy Wonka habla un poquito en las dos películas se han hablado se ha hablado un poquito de se ha tratado un poquito de la historia del ascensor de cristal pero nunca se ha hecho como tal como hemos visto Alicia a través del espejo y todo eso en otras franquicias pero aquí es algo que ni siquiera existe libre es una historia original que ellos pretenden contar un origen del personaje de Willy Wonka que van a hacer si van a hacerla un poquito más oscura como hizo Tim Burton en la de Johnny Depp si va a ser más colorida como la de Jim Weiler esas son cosas que tenemos que esperar para ver pero yo personalmente quería ver a Timothy Shalamet te lo mencionaba haciendo una película de Edwin Manos de Tijera porque yo entendía que él tenía cierto parecido con Johnny Depp y que él podría hacer una muy buena película de Edwin Manos de Tijera lo vimos en un comercial hacer del personaje de Edwin Manos de Tijera pero vamos a ver cómo él le va con con esta película creo que es un buen actor todavía no he visto muchas cosas de él pero entiendo que en una película como esta él se puede destacar así que vamos a ver qué pasa con esta película y esta será una nueva faceta para él porque va a tener que cantar y bailar cosa que no ha hecho cosa que no ha hecho en la gran pantalla exacto y vamos a ver si en esta película nos presentan que lo vimos en la de Johnny Depp pero vamos a ver si en esta película nos presentan cómo él conoce a los Oompa Loompa y que son personajes básicamente populares de la franquicia y personajes que todo el mundo conoce vamos a ver si aquí van a presentarlo y yo entiendo que al ser una precuela él debe de por lo menos cruzar caminos con el abuelo de Charlie porque el abuelo de Charlie siempre mencionaba en las películas que él conoció y trabajó para Willy Wonka o sea que vamos a ver cuáles son también los personajes de la franquicia que van a aparecer además del mismo Wonka pasando a otra noticia se anunció que posiblemente Henry Cavill sea el próximo protagonista de la nueva película de Highlander Highlander o en español Los Inmortales y es una película que desde hace mucho tiempo yo digo ¿por qué no hacen una película de Highlander? creo que no hay mejor actor para interpretar ese personaje de Duncan MacLeod ahora mismo que es Henry Cavill ¿qué te parece esta información? Yo tengo muchas esperanzas con la película principalmente porque el director de este reboot va a ser Chad Stahinski que es el director de John Wick o sea que la acción está garantizada en la película ahora hay que ver qué tipo de si va a hacer un reboot si será el personaje de Duncan MacLeod que va a interpretar Henry Cavill será otro tipo de inmortal vamos a ver qué nos puede esperar como siempre solamente sabemos que Keville está atado a la película y que sabemos cuál es su director pero tampoco tenemos historia todavía de qué se va a tratar la película bueno como tú dices yo tengo muchas expectativas con la película quiero saber si Lambert va a aparecer en la película y espero que la película le vaya bien porque en realidad las originales la primera es una muy buena la primera es muy buena la primera pero la segunda lamentablemente no fue tan buena y por eso impidió que la franquicia tuviera más éxito la serie de televisión también fue muy buena muy buena y la historia a mí me gusta mucho el hecho de que y cuando veía la película de Jet Li de One me recordó mucho a Highlander porque es el hecho de que solamente puede quedar uno solamente puede existir un inmortal y quiero ver cómo Keville lo hace en este universo obviamente lo hemos visto ya como Gerard de Rivia en la serie puede ser eso puede ser lo único negativo que aunque son cosas diferentes son franquicias diferentes pero los personajes por lo menos de la forma en que deben en que deben en que se deben ver deben ser muy parecidos Enrique va a tener que va a tener que tener un cabello largo igual que igual que como lo tenía Duncan McCloud en las películas y en las series puede ser que ya sean personajes que se vean muy parecidos o sea que vamos a ver tanto físicamente y en qué época va a estar ubicada la película porque pueden ubicarla en cualquier época normalmente estamos hablando de personas inmortales la serie de la película estaba ubicada en los 80 y presentaban cosas de la época medieval pero pueden modelizarlo un poquito y quizás eso haga que el cambio de look de Keville se diferencie de lo que es Gerard en The Witcher ya para finalizar vamos a hablar de la segunda temporada del volumen 2 de la serie de Netflix Love, Dead and Robots que habíamos hablado que se estrenaba próximamente y que ya sabemos que viene un volumen 3 solamente lanzaron 8 episodios son episodios muy cortos lamentablemente solo o sea que eso es algo que uno en una sentada puede ver todos los episodios cuéntame qué te pareció este volumen cuáles fueron tus episodios favoritos o cuál fue tu episodio favorito y obviamente sabemos que nos dejaron con ganas demás bueno por lo menos de la vemos que en dos pero el año que viene van a salir los próximos 8 capítulos para mí siempre mi favorito siempre ha sido el primer episodio Sony's Edge para mí ese final fue fantástico y Netflix no sé por qué no ha hecho una serie de ese capítulo ahora esta segunda temporada visualmente todo se ve excelente y lo bueno de esta serie de antología que vemos tanto tipo de animación diferentes para mí mi capítulo favorito fue Snow in the Desert por un momento uno cree que está viendo una película de live action esa animación fue excelente y la historia de Snow es bastante interesante para mí mi otro segundo mi segundo capítulo favorito de esta temporada fue Pops Squad que si uno se pone a ver tiene un mensaje bien profundo y para poder uno lograr eso una crisis básicamente una crisis existencial en 12 minutos 13 minutos de un capítulo es bien difícil de lograr mira a mí me me gusta mucho obviamente no te puedo decir quizás el capítulo que menos me gustó fue el el segundo el de el de Ice el de Ice exacto Ice ese quizás puede ser el que menos me gustó pero mi favorito sin duda fue el de Navidad oh sí ese capítulo de Navidad fue quizás el más corto pero para mí fue el mejor ese monstruo me recordó a tantas cosas me recordó Stranger Things me recordó películas navideñas me recordó muchas cosas y ese twist de que el monstruo lo huele y le dice fue que bueno y que ellos al final no duerman y digan que hubiese pasado si hubiésemos sido malos eso para mí fue genial pero también me encantó Snow in the Desert esa historia me parece quizás la más interesante de todas y la que tenía más cabida para contar más cosas eso puede haber sido una película puede haber sido una serie un episodio de Star Trek me pareció me parecieron muchísimas cosas y la animación me encantó me gustó mucho también que se parecía mucho a Blade Runner me recordó mucho a Blade Runner el capítulo donde ellos matan a los niños exacto ese capítulo porque por la naturaleza noire del capítulo me recordó mucho a Blade Runner y a mí me gusta mucho ese mundo y ese fue quizás otro que me gustó pero de verdad que todos los capítulos son buenos vuelvo y te digo quizás el de Ice fue el que menos me gustó pero aún así para mí el que menos me gustó fue el del gigante ahogado lo que pasa es que el del gigante ahogado es muy Hemingway muy romántico muy filosófico muy filosófico por eso por eso lo pongo quizás por encima de Ice el de Michael B. Jordan me pareció también interesante aunque cuando saltaban al pasado como él en la nave y eso entendía que eso no tenía sentido si no nos iban a contar algo más allá sino que se enfocaron solamente en el hecho de que él estaba ahí de que ese robot lo detectaba el movimiento de que él estaba tratando de pelear por su vida pero de verdad que la temporada y y ese capítulo tal vez puede haber sido el que mejor animación ha tenido en toda la serie fue súper súper realista es como ver a Michael B. Jordan en una película ese ese y el número de ese yo creo que son los que se ven más realistas uno que me llamó mucho la atención y no porque fuera bueno o malo fue el de Tallgrass inmediatamente lo vi siendo fanático de Stephen King dije ok quiero ver qué va a pasar con ese capítulo porque recuerdo el cuento de Stephen King y la película y dije déjame ver qué pasa y me dio mucha curiosidad de que eso puede ser considerado plagio o le pidieron permiso a Stephen King para hacer una historia básicamente él no tiene los derechos de la hierba alta eso es algo de dominio público pero el hecho de que suceda algo así en ese ambiente es algo que ya todo el mundo asocia con él y eso fue lo que me llamó la atención de que no es un capítulo malo y y de todas gracias uno tal vez que te deja más pensando al final del capítulo te deja pensando que eran esas criaturas en que el conductor del tren te trata de explicar pero te deja las cosas para tú poder entender tu propia versión de lo de lo que pudieran ser esas criaturas y eso es también algo que las historias en poco tiempo lograr algo que te deje con ese tipo de pensamiento con ese tipo de tratar de ver qué es lo que está pasando en el capítulo y lo y lo bueno es que son cortos o sea que tú puedes repetir para poder verlos mejor por eso por eso te digo que el de el gigante no me ha parecido tan malo por el hecho de que es un capítulo corto pero tiene un contenido filosófico vamos a decir que enorme en comparación con los demás a pesar de que la narrativa es una narración valga la narración de una narración un hombre contando unos acontecimientos que lo único extraño que tienen o maravilloso que tienen es que un hombre gigante aparecía y por eso nos deja con tantas preguntas de que de dónde salió ese gigante hay más como él cosas que no nos respondieron en el capítulo pero eso habla de la vida y de la importancia del ser humano y cómo con el tiempo cuando uno muere pierde la importancia la gente se olvida de uno o sea tiene un contenido bastante grande en comparación con el de Ice que entiendo que es una historia de hermanos y de que uno trataba de ayudar al otro y pedir una lesión para que el otro se sintiera mejor más importante porque él tenía él tenía algo que el hermano no pero aún así siento que ese es quizás el más débil de todos pero vuelvo y repito una temporada sin desperdicio quisiera ver más siempre pasa eso con este tipo de series como Love Dead and Rubber Black Mirror que siempre deja a uno y ese ese es ahora las cosas que tiene Netflix Netflix tira todos sus capítulos Hulu también hace lo mismo pero Disney Plus y por ejemplo Apple Plus tiran sus capítulos semanales y aunque uno debe de esperar una semana por lo menos uno tiene un tiempo pensando y viendo la serie tiene un tiempo más en hablándose de la serie en las redes sociales ese tipo de cosas ahora mismo yo creo que eso hay que analizarlo hasta cierto punto tú tiras todos los capítulos por ejemplo cuando salga Stranger Things y todo el mundo la ve todo el mundo comenta se hacen muchos mil artículos cientos de artículos pero luego de dos o tres semanas ya todo se va calmando pero mientras tanto una serie como Lucky cuando salga va a durar seis semanas todo el mundo hablando de ella sí pero eso puede ser un arma de doble filo porque funcionó con WandaVision pero no funcionó al mismo nivel con Falcon en The Winter Soldier porque lo que mantenía la gente hablando de WandaVision era Lucky Angry y lo que podría pasar en el otro capítulo y la sorpresa sin embargo en Falcon en The Winter Soldier la gente la veía ok viste el capítulo sí pero no se hablaba tanto entonces eso puede ser un arma de doble filo yo entiendo que Netflix y la estrategia de Netflix va más con las generaciones actuales con la generación de ahora que quieren las cosas rápido y pasan a lo siguiente así Bill Loveden Robots pasa a lo siguiente Bill Alceria pasa a lo siguiente y ellos entienden que esa es la generación para la que ellos están trabajando y por eso ellos le ponen el contenido miren este es el contenido véanlo y próximamente vamos a entender otra cosa por eso yo siento que ellos hacen las cosas así en comparación con otros y creo que ellos cambiar ese método también podría traerle no no creo no creo que lo vayan no creo que lo vayan a cambiar pero es bueno ver como uno tienen como ofrecen un servicio de streaming pero tienen sus filosofías diferentes de cómo mostrarle su contenido bueno vamos a dejarlo hasta ahí por el día de hoy recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales arroba AF Network en Instagram estamos en formato de podcast si nos escuchan en formato de podcast también pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube youtube.com para que se suscriban dejen su comentario like y compartan con sus amigos de parte de Francis Rodríguez se despide Ariel Feliciano y nos vamos a ver la próxima semana y nos vamos a ver